Algunos se refieren a ella como la gran manzana, otros la llaman la ciudad que nunca duerme. No importa qué nombre se le dé a Nueva York, la verdad es que es una de las ciudades más conocidas del mundo. Nueva York es conocida por su cocina, sus tiendas, su atmósfera ocupada, pero más allá de los comercios, de los espectáculos y los restaurantes, millones de personas viven aquí. Encontrar una manera de comunicar con ellos es un desafío en pleno crecimiento. La iglesia del 27 del séptimo día se ha comprometido a llegar hasta las zonas urbanas del mundo. Han llamado a este proyecto Misión para las Ciudades. Más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades. Estas ciudades a menudo acogen gente secular y con vidas postmodernas. Este año hemos concentrado nuestros esfuerzos en la gran ciudad de Nueva York. Los jóvenes juegan un papel muy importante en las diferentes maneras de alcanzar las ciudades. Veamos por qué Nueva York es tan importante para la misión en las ciudades. La ciudad de Nueva York es el centro que produce noticias para el mundo entero. Es un centro cultural. Hay más de 20 aeropuertos en la ciudad. Tiene toda una red de metros, túneles y puentes. Tiene algo aquí que vienen de todas partes del mundo. Es un desafío, una oportunidad y también un modelo. Nosotros decimos que si lo conseguimos aquí, lo conseguiremos en cualquier sitio. No creo que haya solo una manera de hacerlo. Debemos ser innovadores, creativos e importantes para la gente que estamos intentando alcanzar. Nueva York tiene más de 800 dialectos, centros financieros o centros culturales. Nueva York es un modelo. Ellen White decía que debería ser un modelo. El mundo entero está buscando evangelistas que puedan ir a trabajar a Nueva York. Jóvenes de todo el mundo van a venir a trabajar aquí el año próximo. Esta ciudad de los Estados Unidos va a ser el centro de atención. Todas las culturas están ahí. En ese sentido, es una ciudad única. Todas las grandes ciudades tienen un denominador común y es que hay mucha gente. Incluso en las ciudades que son menos desarrolladas que otras, tienen diferentes infraestructuras. Así que es importante que podamos alcanzar a la gente en todas las diferentes secciones de estas ciudades. Y hay que comprender que ahora hay más gente viviendo en las ciudades que en las áreas rurales. Esto debería motivarnos más aún para alcanzar a la gente de las grandes ciudades. Puesto que hay más gente viviendo en las ciudades y que necesitamos alcanzarlos, debemos encontrar maneras de comunicar y desarrollar relaciones con ellos. Creo de verdad que los jóvenes tienen un papel muy importante en este proyecto. Este año, 14 jóvenes de todo el mundo vinieron a Nueva York para formarse en el servicio comunitario y en la imaginación. Una representación de cada país del mundo vino a formar parte de esta experiencia. Este programa se llama Un Año en la Misión. Este equipo de jóvenes adultos pasó seis meses aprendiendo acerca del ministerio y sirviendo a la comunidad. Durante ese tiempo, ellos atravesaron luchas y crecieron espiritualmente. Ejercitaron su paciencia a medida que tuvieron que adaptarse a diferentes culturas y otros desafíos. Su fe y su consagración al trabajo por Dios les motivó a hacerlo lo mejor que pudieron. La segunda parte del proyecto, Un Año en Misión, consiste en volver a sus ciudades de origen para aplicar lo que han aprendido en Nueva York. Podrán ponerse a disposición del trabajo de Dios en las grandes ciudades de su país. Por favor, ore por estos jóvenes que sigan el ejemplo de Dios de alcanzar a la gente de todo el mundo. El ministerio de Cristo fue tan importante porque Él fue donde la gente estaba. Lo que yo creo que estas ciudades necesitan es que tengamos compasión de sus gentes. Necesitamos estar en contacto con Cristo, cada día a través de los estudios bíblicos, de la oración y siguiendo su ejemplo. Necesitamos llorar con Jesús por la gente de esas ciudades. Más lloramos, más necesitamos actuar. Los escritos de Ellen White en el Espíritu de profecía, que creemos inspirados por Dios, nos hablan mucho del trabajo en estas ciudades. No hay que predicar solo el Evangelio, hay que vivirlo. Ayudar a la gente en sus casas abriendo centros de influencia. Podrían ser iglesias, podrían ser lugares donde la gente podía venir y estudiar las escrituras juntos en salas de lecturas. También podrían ser centros de salud, donde se distribuían libros sobre la salud o la gente. O restaurantes vegetarianos. Algo que pueda ayudar a que la gente se sienta atraída por la verdad. También queremos utilizar cualquier método que sea adaptado en la zona donde estamos. Lo más importante es que la gente que vive en las ciudades, los adventistas del séptimo día, puedan ser capaces de comunicar con la gente alrededor. No basta tener un buen programa, todo viene de las relaciones humanas. Sin el Espíritu de Cristo viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo, y sin el ministerio hacia la gente, nada funcionará. Pero gracias al poder de Dios, podemos alcanzar el corazón de la gente. La Iglesia Mundial ha decidido conjuntamente que necesitamos trabajar juntos. Puesto que Ellen White dijo que Nueva York debería ser un modelo, vamos a comenzar por allí. Cada división, conferencia y unión está orando para elegir la ciudad en la que quieren concentrar sus esfuerzos y sus recursos. Habrá 650 ciudades al final. Utilizando los métodos de comprensión, trabajando de diferentes maneras, no solamente con campañas de evangelización, el mundo trabajará en estas ciudades todos juntos, orando y trabajando juntos. El proyecto Nueva York 13 ha alcanzado miles de personas, pero es solamente la punta del iceberg de la población urbana. Mientras continuamos nuestros esfuerzos en Nueva York, oremos por los millones de personas por todo el mundo que no han oído hablar del mensaje de Dios. Gracias por vuestro apoyo a la misión en las ciudades y en la misión mundial.